En su libro habla de que la ruptura de España empieza directamente con Zapatero, donde se rompe directamente ese espíritu de la transición, que habla de una legalidad, de ruptura con ese pasado, con la guerra civil, con la segunda república, con el régimen del franquismo. Hay una reforma de ese régimen, pero entramos en un régimen de acuerdos. Y Zapatero directamente lo dinamita. ¿Cómo Zapatero dinamitó los principios básicos de esa transición de 78? El año en que creo, la fecha en que se produce ese camino hacia la ruptura es 2003. Las elecciones en que Zapatero se ha elegido presidente son 2004. Es elegido secretario general del Partido Socialista y hace dos cosas. Dinamita el Partido Socialista, que ya no es un partido que se inspire en los principios de un partido socialdemócrata, sino que intenta capitalizar o capitanear aquellos colectivos cuya identidad ha sido justa o injustamente negada. Eso explica el feminismo radical, cuyas expresiones máximas estamos viendo ahora con la ley trans, si es sí, el enfoque de la cuestión LGTBI, el apoyo a las religiones minoritarias, eso es la alianza de civilizaciones y sobre todo un pacto fundamental con los partidos separatistas. Él llega a un acuerdo, yo el Partido Socialista lo pongo a su servicio para que ustedes gobiernen en sus territorios a cambio de que ustedes me voten a mí. Lo consiguió en Galicia, lo consiguió en Cataluña y estuvo a punto de conseguirlo en el País Vasco porque él quería pactar con Harry Batasuna. No se produjo porque volaron la T4, pero lo quería hacer. Y Sánchez ha hecho exactamente esto. ¿Cuál es la lógica? Es decir, el Partido Popular o cualquier otro partido constitucionalista no está presente en las nacionalidades históricas, no puede vertebrar la nación, por tanto no está legitimado para gobernar. Y eso es TINEL. En TINEL hace dos cosas. Es decir, una, yo aceptaré cualquier proposición que venga del Parlamento catalán sin molestarme en prejuzgar si es constitucional o no. Y segundo, ninguno de los firmantes, incluido el Partido Socialista, hablará jamás con el Partido Popular, ni en Cataluña, ni fuera de Cataluña, de ninguna otra materia. Es exactamente la ruptura del consenso. Y esto es lo que está haciendo Sánchez. Es decir, vamos ahora a una política de bloques, en que él intenta sustituir a Unidas Podemos, porque le resulta incómodo Pablo Iglesias, por esta especie de Podemos Chanel, que es Yolanda Díaz.